Quedarse sin lápidas Los cementerios tienen cierta reputación de ser lugares espeluznantes, lugares en los que nuestra imaginación puede ser estimulada hasta un punto de pavor extremo. Las raíces de un arce se confunden con los cadáveres reanimados de los condenados, que se arrastran desesperadamente hacia la superficie de la tierra para causar estragos entre los vivos. Una fina cata de niebla es el alma de un amante perdido hace mucho tiempo, atrapado sin remedio entre dos planos de existencia. Las sombras son vampiros envueltos y encapuchados que esperan saltar. Los ángeles de piedra son conductos para los demonios, y una lápida delineada por la luz fosforescente de la luna es un hombre lodo sediento de sangre, mostrando sus colmillos. Jas Mercer no se vio afectado por preocupaciones tan infantiles. Había estado en el cementerio de Palestina con tanta frecuencia que era casi imposible asustarlo. Sin embargo, esto seguía siendo una maravilla. Muy pocas personas pueden entrar a un cementerio en medio de la noche sin dejar que un escalofrío o dos recorran su espina dorsal. Incluso, uno tan absolutamente mundano como el cementerio de Palestina. Este lugar, en particular, no tenía nada de especial. Una pequeña colección de lápidas, algunas antiguas y otras nuevas. Jarrones esparcidos con alguna rosa ocasional y, por supuesto, la iglesia metodista palestina justo al final de la calle. Sin embargo, la indiferencia de Jas no se debió a la valentía total. Sabía que el cementerio en sí no era de temer. El verdadero peligro residía en los bosques circundantes. Era un hombre gigante. Medía seis pies y cinco pulgadas de alto. Más aún, era musculoso. Sus brazos cargados de tatuajes eran tan gruesos como los troncos de un árbol. Y una sola mano podía agarrar y aplastar una sandía sin mucho esfuerzo perceptible. A 37 años le habían dado a su rostro un aspecto duro y brutal, haciendo que su escasa barba incipiente se notara extrañamente. No es que le importara. No era un hombre de higiene en absoluto. ¿Por qué estaría él? No tenía esposa a quien complacer, ni a nadie a quien complacer en ese sentido, excepto por la Alondra. La noche que la Alondra lo visitó por enésima vez, pero había metido la posibilidad en el fondo de su mente. Si hubiera recordado y se hubiera dado cuenta completamente de la proximidad de su hora, habría destrozado su alegre disposición. La voz de la Alondra penetró en su cerebro como la bala de una pistola de alto calibre. Dolía como el infierno. Por lo general lo hacía. Y en un momento, él estaba en el suelo, retorciéndose incontrolablemente. Los ojos se le habían metido en la cabeza y no veía nada más que oscuridad. No sentía nada más que las convulsiones que subían y bajaban por su cuerpo como fuego líquido recorriendo la médula de sus huesos. Fue solo cuando la espuma comenzó a acumularse en las comisuras de su boca que la Alondra habló, en algún idioma extranjero que Chas no debería haber podido entender. Pero lo hizo. Es el momento. Su noche perfecta se arruinó. Cheryl podía esperar hasta otro momento. Tenía una tarea muy importante por delante. Una tarea que, si se deja desatendida, resultaría en la trágica muerte de cientos de personas inocentes. Jazz era el héroe anónimo de la ciudad de Palestina. Todas las noches, mientras la gente del pueblo se acostaba a salvo en sus camas, se lo debían todo a Jazz, aunque no lo sabían. Jazz se dirigió al cobertizo en la parte de atrás. Lo abrió y entró antes de encender la luz. El olor que emanaba de debajo de la madera podrida era nada menos que repugnante. Parecía como si un mapache se hubiera atrapado en el estrecho espacio entre la parte inferior del piso del cobertizo y el suelo irregular de abajo. A Jazz no le importaba. Estaba acostumbrado al hedor de cadáveres enconados. No por su trabajo como sepulturero local, sino por la carga de la que había sido víctima durante siete años. Examinando los estantes, encontró lo que estaba buscando. Una pala, una gran lintero en la heavy duty y un rollo de cuerda. La primera vez que hizo su viaje ritual al cementerio de Palestina, había estado tan nervioso como un niño de jardín de infantes el primer día de clases. Su estómago revuelto había sido atado en varios nudos complejos. Sus manos sudorosas habían agarrado el volante con fuerza y su labio inferior estaba siendo mordido con tal ferocidad que se había vuelto blanco. Todo eso había cambiado ahora. Podría haber ido al supermercado por un cartón de leche y por toda la emoción que mostró. Fue un viaje corto, no menos de cinco minutos. Tan pronto como pasó por la iglesia, Jazz encendió las luces altas y se detuvo en la hierba, rondando por el corto pasto entre la iglesia y el cementerio. Nadie lo vio. La carretera estaba prácticamente abandonada todos los días, salvo el domingo. Aparcó su camioneta Ford lo más cerca posible del cementerio. Tan pronto como se hizo la escritura, descubrió que era mejor volver a casa lo más rápido posible. No tiene sentido caminar los 50 metros extra hasta la carretera. Lo mejor es terminar con esto lo más rápido posible. Intra y sale. Luego vete a casa y observa como Clint Eastwood desperdicia a Lee Van Cleek. Todo mientras intentas no pensar en lo que acabas de hacer. Especialmente después de lo que había sucedido la última vez. El cementerio no la asustó, pero Jazz se estremeció de todos modos cuando el recuerdo impregnó su mente. Se sacudió. La hierba alta se agitaba impaciente a sus pies. Tendría que cortárselo pronto. Preferiblemente el próximo lunes cuando estuviera bien descansado y en forma. Como sepulturero de este establecimiento, era por lo que le pagaban. Con un movimiento experto del pulgar de Jazz, la linterna cobró vida, proporcionando un pequeño rayo de iluminación que usó para mirar las lápidas. Henderson. Estaba buscando la lápida con la etiqueta a Shelly Henderson. Aunque en realidad Shelly no era la que yacía sobre la suave tela blanca del ataúd. Los restos poderios de Shelly Henderson ahora se estaban disolviendo lentamente en un charco de ácido estomacal. El rayo de luz bailó a través del cementerio hasta que encontró lo que buscaba. Dirigiéndose a la tumba, Jazz dejó su linterna en el suelo, apoyándola ligeramente en la bobina de cuerda para lanzar un rayo de radiación sobre el área donde estaría acabando. Levantó la pala y luego se detuvo. Se arrodilló y acercó la punta redonda de la herramienta a su rostro. Su estómago cayó alrededor de un pie. No. Sus ojos no lo habían engañado. Una mancha marrón que de alguna manera había pasado por alto estaba incrustada en el metal oxidado. Extendió la uña del pulgar y se rascó hasta que desapareció. Con eso fuera del camino, se puso de pie, presionando con la palma de la mano el mango de la pala. Jazz hundió la hoja profundamente en la tierra. Se deslizó por el suelo con facilidad. Tal como se esperaba, después de todo, fue hace solo un mes que esta tumba fue deshumada por última vez. Jazz sonrió con ironía. Primera puñalada de la noche. Nada mal. Por supuesto. Habría mucho más por venir durante un periodo sostenido de tres largas horas. Para el grupo por medio de dos o tres hombres, el proceso de sumación tomaría alrededor de cinco horas. Pero Jazz era un hombre bruto por su cuenta y un trabajador rápido en eso. Dos horas después, estaba a cuatro pies y medio en el suelo y comenzaba a sudar excesivamente. La transpiración le goteaba por el puente de la nariz y le daba al gladiador romano, tintado en su bici izquierdo, un nuevo brillo resbaladizo de fluido. Se secó la frente distraídamente y continuó. El paquete de tabaco de mascar que se había metido en el labio inferior se estaba volviendo más pesado. Escupió una vez, dejando que un poco de jugo le goteara por la barbilla y luego siguió cavando. Golpeó el hormigón del sello de la bóveda del entierro, no menos de una hora después. Irrumpir no fue un problema. Esa parte ya estaba hecha. En cuestión de segundos, estaba mirando el acero negro del ataúd. Inspiró y dejó escapar un suspiro tembloroso. La parte más difícil de toda esta operación estaba a pocos minutos de distancia. No tuvo problemas para manipular cadáveres. De lo contrario, su trabajo sería difícil. Sin embargo, tuvo problemas para reunir el valor necesario para abrir la tapa de ese ataúd. Mirar el rostro del joven que había asesinado. Eso iba a ser difícil. Se tomó un momento para recordar. Fue el mes pasado. Julio, cuando mató al niño. No había querido, pero no le dieron muchas opciones al respecto. Esa noche, una tormenta eléctrica especialmente desagradable se estaba formando en la distancia. Los ocasionales destellos de los relámpagos de calor le servían como una linterna que funcionaba mal mientras cavaba febrilmente, suplicando a la tierra por el cadáver de Shelley Henderson, una anciana que había muerto apenas el mes pasado. A medianoche, la tormenta estaba sobre él. Las nubes ennegrecidas atacaron implacablemente con gotas de lluvias punzantes en forma de bala. El profundo estruendo del trueno sacudió el aire. Jazz solo pudo sonreír para sí mismo. El agua aflojó el suelo, lo que hizo que la excavación fuera mucho más fácil de lo que ya era. En cuestión de minutos, descubrió ese mismo ataúd de acero negro por primera vez. La tumba se inundaba rápidamente y ya sus tobillos estaban sumergidos en agua tibia de lluvia de verano. Colocando una rodilla en la parte inferior del ataúd, deslizó los dedos debajo de la tapa y la abrió, dejando al descubierto el cadáver que había adentro. Al principio, siempre había tenido que usar herramientas especiales para abrir los ataúdes, pero desde entonces había descubierto que podía usar su propia fuerza bruta. Con todo, la señora Shelley Henderson no se veía tan mal después de un mes bajo tierra. Su boca estaba vuelta hacia abajo en un ceño fruncido prosmortem. Sus labios se arrugaron hacia atrás para revelar dientes amarillos y secos. Su cabello blanco comenzaba a caber en gruesos mechones. La piel de color amarillo pardusco con ampollas se había hundido en los huesos de su rostro arrugado. Lo peor de todo es que sus ojos cerrados parecían extrañamente vacíos, como cuencas desnudas con dos delgadas capas de carne podrida extendidas sobre ellas y cocidas descuidadamente. Ya sintió la enfermiza e inquebrantable necesidad de encontrar una aguja y pinchar un ojo. Reflexionó que si lo hacía, la carne se separaría y saldría de su cráneo por completo. La habían enterrado con un hermoso vestido blanco, encaje caro, sin duda. El ataúd tampoco estaba en mal estado. Alguien había gastado mucho tiempo y dinero para asegurarse de que ella descansara en paz. Ya sintió una punzada de simpatía. Cuando su madre murió, hace 15 años, él había tomado medidas muy parecidas a esta. Casi se sintió mal por perturbar el lugar de descanso final de Chelly. Casi. Jazz deslizó su mano debajo del hombro del cadáver, como tantas veces antes. La piel desnuda, expuesta en la parte posterior, se había pegado a la tela del forro. Tiró, suave y lentamente. Irónicamente, siempre fue tan delicado como pudo con los cuerpos, a pesar de la destrucción que eventualmente sería de ellos. Para su descontento, parte de la piel de Chelly se despellejó y dejó un residuo viscoso en la costosa tela. O bien, vacunándola en sus brazos como a un recién nacido demasiado grande, el sepulturero sacó a Chelly de su caparazón, la levantó y la depositó con benevolencia en el suelo nivelado de arriba, junto a un montón de tierra. Jazz solo estaba considerando cómo tendría que mover el cuerpo rápidamente cuando salió de la tumba y lo vio. Tony Black Kelly, ese era el nombre del niño, aunque Jazz no lo conocía personalmente o en absoluto para el caso. De hecho, solo sabría el nombre del niño más tarde esa semana, cuando leyó sobre su desaparición en el periódico con dedos temblorosos. Era un tipo bajito, especialmente comparado con Jazz. Las lindas características de la infancia estropearon su rostro. Alguien como Chelly Henderson probablemente le pellizcaba las mejillas de vez en cuando, especialmente con esas pecas y rasgos faciales regordetes. Su cabello castaño, parcialmente oscurecido por la capucha de su impermeable amarillo, era rizado. En sus manos llevaba una sola rosa roja, una rosa que Jazz eventualmente destruiría en su chimenea. Miraba a Jazz, medio confundido y medio asustado. Sus pequeños ojos verdes seguían revoloteando de su forma congelada, una rodilla en tierra firme. Jazz estaba entrando en pánico, aunque no dejó que se notara. No se suponía que esto sucediera. Esto no pudo suceder. Ahora no. No, ahora no. Es un niño. Oh Dios, ¿por qué no podía haber sido un adulto el que se le había acercado? Se podía negociar, razonar y amenazar con los adultos. No, no un niño. Todo lo que los niños hacían, según la experiencia de Jazz, era hablar. Y por lo que parece, este niño en particular tenía una gran historia que contar. Y cuando lo dijera, ¿qué pasaría? Jazz sin duda sería encarcelado y entonces la ciudad de Palestina estaría condenada. El niño que se encuentra, a menos de 20 pasos de él, podría asesinar involuntariamente a cientos. Una bola de energía comenzó a acumularse en el pecho de Jazz mientras miraba a Ronnie, quien lo estaba evaluando en silencio desde la distancia. La energía se esparció por sus piernas, sus brazos, todo su ser. Sabía lo que tenía que hacer. Pero, ¿tenía el poder para hacerlo? Un solo aviso estimuló la persecución. El labio de Ronnie tembló, levemente, casi infinitensionalmente, pero suficiente. Jazz se arrastró fuera de la abertura con un movimiento rápido, agarrando la pala de su lugar, al lado de la linterna. Ronnie se volvió y echó a correr. Jazz lo siguió, pisoteando furiosamente la hierba pantanosa, sus pies mojados aplastando contra las suelas de sus botas. No le tomó mucho tiempo ponerse al día con su estatura y comprensión. Ambos seguían corriendo cuando Jazz levantó la pala por encima de su cabeza. Ambos seguían corriendo cuando trajo hacia abajo, concentrando toda la fuerza de su cuerpo en ese chasquido fatal. La hoja de la pala se encostró en el traño de Ronnie con un golpe corto y crujiente. Pasó un momento y sus piernas seguían pateando desesperadamente, como si aún fuera capaz de huir. Un primitivo gemido de dolor escapó de sus labios, seguido de una serie de breves jadeos. Jazz estaba agarrando el mango de la pala con tanta fuerza que estaba seguro de que estallaría en astillas en cualquier momento. Saboreó la sangre. Era suyo. Se mordía con fuerza el interior de la mejilla. El sabor cobrizo se mezcló con restos de tabaco. Ronnie agitaba los brazos, sus manos desesperadamente extendidas hacia la parte posterior de su cabeza, como si quisiera sacar el metal de su cerebro. Unos pocos y espeluznantes rascuños se notaron extrañamente a través del estruendo de la lluvia, mientras sus minúsculas uñas arañaban la cabeza de la pala. De repente, cada hueso del cuerpo de Jazz se sintió drenado. Ligeramente tiró la pala hacia abajo y ésta se soltó de la cabeza del niño con un cisteo de sangre presurizada que ligeramente salpicó su rostro y brazos con una capa de calidez antes de que la lluvia la llevara en riachuelos que cayeron en cascada por su cuerpo y mancharon la tierra. Cerró los ojos solo escuchando el ruido sordo del cuerpo golpeando el suelo. Fue a su camioneta, entró y cerró la puerta. Había una botella de Smirno en la guantera, el mejor amigo del hombre en caso de decisiones cruciales. Le tomó mucho tiempo considerar sus opciones. Podría salir ahora mismo, podría huir de Palestina y no volver nunca más. Pero entonces, no. Se negó a pensar en la destrucción que supondría esa respuesta. Él era una buena persona. En verdad, lo era. Su madre, Dios la bendiga, lo había criado mejor para no cometer una acción tan cobarde. Solo había una opción, la opción correcta. Una hora y media después, Shelley Henderson había alimentado a la Alondra y Ronnie estaba a dos metros bajo tierra, acostado en una cama de sueño eterno. Sin embargo, pronto se rompería su sueño. A la Alondra le gustaban los cuerpos frescos y tenían que estar saliendo de las tumbas para hacer una incursión. ¿Verdad? Ese fue su pensamiento aterrador. Pronto se quedaría sin tumbas para acabar. Ya hizo todo lo posible para sacar ese pensamiento de su mente. Tenía fe en la filosofía de su vida. Haga lo que pueda, mientras pueda. Y si tiene un problema, espere hasta que se presente, en lugar de preocuparse por él. Le había quitado una cosa al chico, un solo artículo para preservar algo de su inocencia que de otro modo fue borrado de la faz de la tierra. La única rosa roja. Eso fue hace un mes. Se dio cuenta Jazz. Parecía que fue la semana pasada, como la semana pasada cuando se emitieron los grupos de búsqueda. La semana pasada, cuando el lamentable funeral simulado de Ronnie se llevó a cabo a pocos metros de donde residía su cuerpo real. Era tan irónico que Jazz no pudo evitar encontrarlo oscuramente divertido. Jazz miró hacia el ataúd que albergaba la comida mensual de la alondra. Respiró, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Luego, con un movimiento rápido y preciso, se inclinó, metió los dedos debajo de la tapa y abrió de un tirón el lugar de descanso próximo al final del niño. A Ronnie le había ido incluso mejor que a Shelley Henderson. De hecho, era prácticamente el mismo que era mientras estaba vivo. Con la excepción de la sangre que enmarañaba su cabello y la espesa capa de musgo que ahora cubría su rostro. Y, por supuesto, su piel expuesta estaba notablemente más pálida, pero eso era de esperar. No obstante, ya se sintió mal del estómago. No por el cuerpo en sí, sino por el hecho de que él fue quien hizo que esta criatura viviente se quedara quieta. Con cautela, colocó un dedo sobre el hombro de Ronnie y presionó. La piel debajo estaba extrañamente esponjosa. Luego, pronunciendo los labios, pasó un brazo por debajo de la espalda, se inclinó y lo levantó. Fue entonces cuando Jack vio la herida del niño bajo el débil rayo de luz de la linterna. Su interior se convirtió en agua y sus brazos comenzaron a temblar involuntariamente. Una costra verde que supuraba cubría el corte expuesto. Estaba delineado por una gran y fea decoloración de color marrón amarillento que era notablemente grande, incluso a través de la turbidez del cabello de Ronnie. Le recordó a Jack, ridículamente, a la piel magullada de una manzana. La materia cerebral expuesta dentro del corte en sí podría haber sido pasta de dientes rojas con un pequeño tramo de imaginación. Ya se mordió la lengua con fuerza para contener el vómito y empujó el cuerpo hacia arriba, empujándolo más bruscamente de lo necesario sobre el suelo. La última vez que había visto tanta sangre fue hace tres veranos cuando había exhumado el cuerpo de una víctima de un accidente automovilístico. Físicamente, la caminata por el bosque fue la parte más fácil. Acabas de acunar el cadáver como tu único amor verdadero en tus brazos antes de partir. La alondra tenía un lugar específico donde le gustaba aparecer y Jack lo alcanzó en menos de cinco minutos. Se había detenido en un claro del bosque con una profunda pendiente que conducía a un enorme abismo de barro y lodo de unos 15 metros de ancho. Jack se detuvo y dejó el cuerpo en el suelo, en la posición correcta para la próxima tarea. Olió la alondra antes de verlo. Siempre lo hizo. Por mucho que hubiera estado rodeado del hedor húmedo de cadáveres en descomposición e incluso hinchados, el olor de la alondra siempre lograba hacerle arrugar la nariz con disgusto. Era ozono combinado con huevos podridos calientes y un fuerte toque de alcantarilla. El suelo bajo los pies de Jack tembló levemente. Lleva un paso atrás, cauteloso de lo que le rodeaba. Uno de sus mayores temores era caer accidentalmente al pozo. Entonces, todo estaría perdido en más de un sentido. Luego, desde el abismo de suciedad de abajo, un suave movimiento en el lodo que comenzaba a emitir un zumbido bajó a medida que burbujeaba suavemente al principio, luego más violentamente a medida que avanzaba hacia un gorgoteo completo con la acumulación de efervescencia cerca de los bordes exteriores del todo enfurecido robando la noche. Aparentemente, de gusto. Amargamente, Jack escupió lo que le quedaba de su tabaco. Una sensación cansada de rabia se expandía en su ser. Comenzaba en su corazón y recorría sus venas. Jack estaba exhausto, simple y llanamente, agotado de dar tanto a la gente que le había dado tan poco, agotado del ciclo constante y aburrido en el que se había convertido su vida, agotado de saber que no había escapatoria. En un suelo jugueteo de furia patética y lúgubre, Jack corrió hacia adelante y pateó el cuerpo de Ronnie directamente en el esternón, enviándolo al vacío, donde fue rodeado por la masa de tentáculos retorcidos. Parecía que mil mocacines de agua se arrastraban sobre el cadáver, especialmente a la luz de la luna. En un minuto, se había ido, tragado por tentáculos y luego por igual. El trabajo de Jack aquí estaba hecho. Se volvía para irse. Ahora, sobre esas lápidas, quedaba muy poco en el cementerio de Palestina. Jack lo sabía. ¿Qué haría cuando se acabara? ¿Podría conseguir cuerpos de otros cementerios? No. Moverlo sería demasiado complicado y de todos modos, pocos cementerios estaban tan aislados como el de Palestina. Jack pensó en la pala. ¿Qué fácil había sido asesinar a Ronnie? Un golpe rápido en la cabeza. ¿Podría ser demasiado difícil de volver a hacer eso? La rosa se quemó. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. No más culpa. Sí, podría hacerlo de nuevo. Probablemente de varias veces. de hecho, una vez que el cementerio de Palestina se volvió inútil para él, si tenía suerte, tal vez incluso lo atraparan. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Deseas apoyarme? Dale like y comparte con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.